hola hola chicas como están bienvenidas a cocinando con mi sazón mi nombre es joana y hoy quiero compartir con ustedes esta súper herramienta para nuestra cocina y es la licuadora de princess house de la línea vida sana vean esta me llegó así muy bien empaquetada chicas trae su caja sus protectores dicen que es una maravilla en la cocina porque es de mucha potencia puede hacer salsas y las salsas salen ya cocidas vean por acá está el vaso viene bastante bien protegido y es de un plástico bastante resistente no es de vidrio chicas es como no sé explicarles pero es un plástico bastante pesado vamos a ir retirando por acá chicas dicen que esta es una de las mejores licuadoras que está por el momento en el mercado y pues a mí me estuvo llegando trae también su tapa qué es este plástico negro es pues bastante resistente trae su tapa acá que esta se le puede desmontar para cuando se va a licuar pues como café y vean por acá está el motor que si está bastante pesado y me encantó porque es en color negro chicas trae su protector trae su cable este es el botón de arranque acá si lo giramos hacia arriba pues trae sus funciones tres funciones donde podemos hacer pues licuaditos frappes las sopas trae su sello de garantía trae su botón de encendido y apagado este es como para más seguridad para que un niño no sólo vaya pues a girar la perilla y se encienda la licuadora tenemos que presionarle ese botón atrás y para las que no nos gustan los cables en las mesetas pues en la parte de abajo trae para acomodar muy bien el cable chicas y nos evitamos de cables feos en nuestras mesetas la verdad chicas está bastante pesada se ve muy bonita la verdad me encantó como les dije trae esto para cuando hacemos como harinas para ayudarle un poquito a la licuadora trae su manual que por un lado viene en español y si le damos la vuelta pues viene en inglés recuerden al momento de empezar a utilizarla tenemos que leer muy bien las instrucciones de uso de lavado para que nuestra licuadora nos dure pues muchísimo tiempo trae por acá estos tres botoncitos y vamos a probarla vamos a hacer nuestro primer licuado verde chicas por acá tengo piña, tengo espinaca, apio, manzana verde vamos a estar agregándola a nuestra licuadora dicen que todo lo deja súper fino pues vamos a hacer la prueba le vamos a agregar un cuarto de taza de agua y esto lo llevamos a licuar es verdura fresca chicas yo recién la acabo de comprar y vean esto ya empezó a funcionar ha pasado un minuto y vean esto se ve súper finísimo si nuestro licuado quedó muy fino así que garantizado si funciona está súper súper pero vamos a hacer también chicas una salsa por acá tengo ya tomate, cebolla, chilepasa, chileguaque, pepitoria, ajonjolín ya lo estuvimos tatemando o asando lo vamos a llevar a la licuadora le agregamos una taza de agua y chicas acá tenemos que darle al botón hacia abajo y ponerlo donde dice sopas en la parte de en medio en el botoncito del centro y este en automático son ocho minutos ya han pasado cinco minutos y esto ya se ve bien fino chicas está un poquito caliente el vaso de la licuadora y como pueden ver ya ella solita en automático apagó mi salsa ya está súper fina y cocinada chicas lo mejor yo acá estaba haciendo unas mis albóndigas